En esta práctica, jóvenes, se va a realizar la determinación de glucosa post-prandial. Prueba de la tolerancia a la glucosa. Objetivos, conocer los métodos para la determinación de glucosa en el laboratorio de análisis clínico, determinar los valores normales y anormales de la concentración de glucosa en sangre, analizar la acción de las hormonas insulina y glucagón en la regulación de la concentración de glucosa en sangre, determinar el control del nivel de glucosa en sangre en pacientes diabéticos. En el logro de aprendizaje, al finalizar la sesión de práctica, los alumnos determinan los valores normales y anormales de la concentración de glucosa en sangre a través de aplicación de pruebas en el laboratorio de análisis clínico, como glucosa post-prandial y tolerancia a la glucosa, correlacionando los datos obtenidos para el diagnóstico clínico y dar seguimiento al paciente. Muy bien. Entonces, saben ustedes que nuestro trabajo es en la fase analítica, en la fase pre-analítica, analítica y post-analítica. Entonces, jóvenes, se va a aplicar la determinación de glucosa post-prandial. Un momentito, por favor, que voy a tener una llamadita de la autora Margarita G. Un ratito, por favor. Ya, Miss. Gracias. 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 Mi, su micrófono está silenciado. Gracias. 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 gracias jóvenes, disculpen, a veces estamos como estamos realizando todas estas coordinaciones de avance con respecto a ustedes también como van avanzando, les estoy informando que ya estamos avanzando con la disponibilidad de ustedes, con la participación de ustedes que han tenido que adecuarse a este horario y estamos trabajando de esta hora. Muy bien entonces ahora sí continuamos, así que por favor presten atención a lo que vamos a estar indicando, entonces estábamos explicando jóvenes que en esta sesión de práctica se va a realizar la determinación de glucosa posprandial, la prueba de tolerancia a la glucosa entonces aquí en lo preanalítico y cuando respecto a este a esa determinación, a esta prueba de glucosa posprandial se realiza esta determinación jóvenes a las personas que ya están determinadas con diabetes entonces cuando se va a aplicar la glucosa posprandial a grupo de personas que ya están determinadas con diabetes a diferencia cuando nosotros vamos a realizar un examen, un chequeo rutinario que alguien lo va a requerir lo necesita, entonces se realiza lo que es un estudio indicamos un estudio completo y en ese estudio completo que corresponde a lo que es al análisis de la sangre va a salir la cantidad de glucosa que ustedes tienen pero indicamos que no se aplica todavía lo que es la glucosa posprandial entonces es un examen completo entonces yo les pregunto a ustedes ¿cuánto es el valor normal de la glucosa? ¿cuánto es el valor normal? a ver, me indican ¿me indican? ¿cuánto es el valor normal de la glucosa? ¿cuánto es el valor normal de este analito? Mis, depende por ejemplo de qué reactivo utilicen pero por lo general es de 70 a 110 muy bien ok, muy bien ¿quién fue quien contestó? muy bien Aguayo, mis Aguayo 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 muy bien Aguayo sí, muy bien claro ahí están están dispiertos yo dije ya se me quedó se me han quedado dormidos mis alumnos pero está muy bien los felicito los felicito de 70 a 110 y como yo también les indiqué no se me compliquen ok, no se compliquen porque ustedes van a llegar dependiendo porque sé que gran mayor parte están realizando sus prácticas pre-profesionales en áreas pero hay alumnos que están en esta área están realizando sus prácticas pre-profesionales y para los que tal vez hacen el futuro no se compliquen ok, como indicó su compañero de clase es correcto la glucosa en valores normales es 70 a 110 entonces si vamos a hacernos un chequeo de rutina porque a veces tal vez hay unas pequeñas malestares lo que me van a ordenar es hacerme un análisis de sangre completo y en ese análisis de sangre completo va a reportarse mi valor de glucosa entonces si mi valor de glucosa sale entre el valor que he indicado de 70 a 110 entonces estoy en valor normal y también jóvenes tenemos otros valores que es de 80 a 120 por eso les indicaba si ustedes se hacen análisis en un laboratorio y en otro laboratorio y a mí me dieron este resultado y en otro resultado no es a los reactivos que van a utilizar y ya ustedes saben aquí se aplica con métodos automatizados también se hacen de manera manual y se utiliza lo que es el método enzimático que es la glucosa oxidasa para poder tener este resultado de los valores de la glucosa entonces para realizar la determinación de glucosa pospandrial se va a realizar a las personas que ya están determinadas con diabetes ahora se está trabajando así anteriormente no se establecía esta marcada diferencia pero lo que se está aplicando es realizarlo a los pacientes con diabetes entonces para esto hay que aplicar los estándares como ya ustedes saben los protocolos para obtener lo que son muestras de sangre hay que darle todo lo que es el confort al paciente como saben darle todas las instrucciones explicarles por qué necesitamos esa muestra y por qué necesitamos su colaboración del paciente indicamos jóvenes relajados el pacientito para poder obtener una buena muestra de calidad porque si no vamos a tener interferencias ya también mis alumnos en el listado que los tengo y que les hago seguimiento que están haciendo prácticas pre-profesionales en esta área en esta área les he manifestado jóvenes de que necesitan ustedes concentrarse concentrarse y al concentrarse jóvenes lo principal lo principal es la observación y observar cuál es la vena que ustedes porque se va a obtener muestra de sangre venosa cuál es la mejor vena para poder obtener esta muestra de sangre no hay que estar aperturando muchas puertas de entrada algunos tienen bastante confianza conmigo me dicen he aperturado uno y otro y otro y cómo se fue el paciente entonces no entonces esos son un poquito de nervios hay que canalizar esa venita y van buscando y van a encontrar una vez que ustedes colocan el bisel de la aguja no tengan temor siguen ustedes ahí y utilizar lo que es el tacto con el tacto van ustedes a poder identificar lo que es ese vaso sanguíneo muy bien entonces ya ustedes saben las condiciones cómo se realiza para poder aplicar las prácticas que les hemos enseñado a ustedes las buenas prácticas para una buena obtención de muestra y lógico cuando se retire el paciente cuando hemos obtenido la muestra recordar jóvenes de colocar una turundita de algodón y le vamos a asegurar esa turundita de algodón con una bendita o con una curita entonces nuestro paciente que salga del laboratorio con todas las condiciones con todos los estándares que están establecidos por más que diga el paciente no que ya no ya el paciente que le estamos dando las indicaciones cómo debe estar eso es lo que debemos cumplir bien entonces jóvenes para poder trabajar y hacer la determinación de glucosa post pandrial en este grupo que se va a realizar este seguimiento de personas que ya están determinadas con diabetes entonces ya ustedes saben que utilizamos los tubos de código de colores en estos tubos de código de colores dependiendo jóvenes cómo nosotros vamos a trabajar si vamos a trabajar con tubos que contengan anticoagulante o con tubos que no contengan anticoagulante entonces aquí vamos a estar aplicando para poder realizar lo que es este estudio de determinación de glucosa post pandrial muy bien entonces teniendo todas esas condiciones como ya ustedes conocen conocen ya ustedes esta codificación de códigos internacionales de colores en estos kits entonces pasamos a lo que es a la fase analítica entonces en la fase analítica en esta determinación vamos a realizar jóvenes con respecto a que esto se va a aplicar dos veces claro que también ya ustedes saben que con las indicaciones que se realizan y al obtener una muestra de sangre para hacernos un análisis debemos indicarle al paciente que debe estar en ayunas que debe estar en ayunas por lo menos no va a haber consumido alimentos ocho horas antes luego jóvenes también vamos a indicar de que no haga mucho ejercicio para poder realizar lo que es estos exámenes entonces aquí se va a aplicar dos veces y porque se va a aplicar dos veces para poder establecer una comparación una comparación de los datos que vamos a obtener con los datos jóvenes que nosotros vamos a obtener si indicamos jóvenes que es una hipoglucemia quiere decir que hay datos de valores que están por debajo de los valores normales pero en el otro resultado vamos a obtener lo que es una hiperglucemia entonces quiere decir jóvenes que van a estar estos valores altos entonces ¿cómo fundamentamos esto? es que en algunos pacientes que están determinados con glucosa podemos obtener que ese paciente tenga valores bajos y en otros pacientes podemos tener valores altos ¿no? por eso aplicamos lo que es la glucosa pospandrial donde lo que vamos aquí a realizar ¿no? que vamos a indicar que el paciente va a tener que incorporar algunos nutrientes algunas moléculas para poder realizar esta prueba de glucosa pospandrial que puede realizarse jóvenes esta ingesta de nutrientes y luego le vamos a indicar ¿no? vamos a indicar que durante indicamos dos horas ¿no? dos horas de haber consumido lo que es su desayuno con contenidos de glúcidos ¿no? entonces se va a contabilizar esta cantidad de dos horas le indicamos al primero se va a obtener sangre en la primera muestra sangre en ayuna quiere decir que es la sangre basal que vamos a empezar luego le vamos a a indicar al paciente que consuma su desayuno normal que no tenga ningún ningún temor y que esos desayunos deben contener lo que son glúcidos y esto se realiza a jóvenes para que poder este aplicar jóvenes y el médico también quiere tener estos resultados si el tratamiento que se le está dando a la persona que es diabética por el tratamiento los medicamentos que está aplicando o tal vez la insulina que le están aplicando están correctamente funcionando llegando a controlar estos valores o también jóvenes no están controlando estos valores ¿no? entonces por eso se envía lo que es este tipo de solicitud que lo realiza el médico para poder hacer seguimiento cuán eficiente está haciendo el tratamiento para estas personas diabéticas ya sea con medicamentos o también jóvenes con el suministro de insulina pueden ustedes observar aquí la imagen como les he indicado jóvenes lo que es la obtención de la muestra de sangre luego tenemos lo que es la aquí jóvenes para poder realizar esta determinación también es necesario dependiendo porque algunos no lo hacen pero a veces sí se solicita que se determine la glucosuria quiere decir se va también a realizar análisis de la orina del paciente y si el paciente tuviera glucosuria positiva quiere decir jóvenes que contiene lo que son los glúcidos entonces jóvenes esto tenemos que darle a conocer al médico y darle a conocer al médico y esperar lo que nos va a indicar el médico si continuamos o no y a la vez damos conocimiento porque ustedes saben al encontrar estos glúcidos en la orina quiere decir la glucosuria entonces si le vamos a suministrar algún nutriente o va a consumir lo que nosotros le vamos a indicar al paciente entonces eso le podría ocasionar algún efecto a la persona que tenga lo que es diabetes entonces los materiales que corresponden van a ser los materiales las micropipetas automatizadas las puntas descartables para micropipetas los reactivos el equipo para la determinación de glucosa vamos a trabajar con equipo automatizado o lo podemos hacer también manualmente el espectrofotómetro la centrifuga clínica dependiendo también si vamos a requerir lo que es baño maría y las muestras biológicas como ustedes saben es la muestra de sangre venosa pero en esta muestra de sangre venosa nosotros podemos trabajar con suero o con plasma dependiendo jóvenes también de lo que esté indicado en la orden del médico para poder trabajar si es con suero o con plasma bien entonces aquí se va a aplicar lo que es en estos métodos de determinación donde ya se tiene lo que se ha obtenido la muestra de sangre venosa con los protocolos y los estándares y indicamos jóvenes se va dependiendo a trabajar con suero o plasma muy bien entonces primero vamos a obtener una primera muestra donde el paciente está en ayunas y le vamos a solicitar su muestra de orina entonces esa muestra la vamos a procesar luego de haber obtenido esa muestra de sangre venosa y también de tener la muestra de orina le vamos a indicar al paciente que ingiera su desayuno con glúcidos luego jóvenes le vamos a indicar transcurrido un tiempo de dos horas ¿no? de dos horas tiene que realizar al laboratorio ¿para qué? para poder obtener la otra muestra de sangre quiere decir que realizamos una obtención en ayunas y la otra obtención lo vamos a realizar jóvenes después de haber consumido sus alimentos con glúcidos indicamos a las dos horas entonces estas muestras se van a analizar a través del método enzimático que ustedes saben la glucosa oxidasa bien entonces eso ya usted lo conoce para poder determinar la cantidad de este valor de glucosa en las personas diabéticas aplicando lo que es la glucosa pospandrial como ya ustedes están identificando entonces se fundamenta en la reacción donde va a ser oxidada al deglucanato y esto es por la enzima que es la glucosa oxidasa que ustedes conocen ¿no? que es el GOS se va a conformar el peroxido de hidrógeno y esto va a estar en relación con una enzima que es la peroxidasa que es el POS entonces aquí se va a tener lo que es el fenol y la 4-amino-antipirina que es el 4AA donde se va a condensar y se tiene acción del peroxido de hidrógeno formando una quinona y mina ¿no? por ejemplo aquí ustedes pueden identificar tienen la beta-T glucosa aquí usted tiene el oxígeno molecular el peroxido tiene aquí el ácido glucónico el peroxido de hidrógeno aquí tiene el peroxido de hidrógeno con el fenol la pirona en el POS reacciona y tiene la quinona más el peroxido de hidrógeno ¿no? entonces se tiene lo que es la como habíamos indicado la quinona amina entonces con la peroxidasa y esto es un compuesto este coloreado ¿no? que de acuerdo lo que es a la proporción de la de la concentración vamos a saber el valor de glucosa en la muestra ¿no? muy bien entonces indicamos esta determinación aplicando lo que es el método de glucosa oxidasa que ya ustedes conocen se obtiene la muestra de sangre esa muestra de sangre venosa se va a obtener lo que es una muestra en ayuno que va a estar en el paciente es la glucosa basal luego jóvenes se va a indicar va a indicar las recomendaciones como yo les indiqué en ayuna no haber consumido ocho horas antes algún alimento para poder obtener esta buena muestra de calidad ¿no? se va a utilizar los KICS por ejemplo tenemos el tubo con el código este de color rojo y estos jóvenes se utilizan porque ustedes saben que el tubo que tiene la tapa de color rojo no tiene anticoagulante ¿no? pero de todas maneras hay que prever y hay que leer ¿no? de acuerdo a lo que nosotros tenemos nuestros materiales entonces como no tiene anticoagulante se va a colocar en la centrífuga y al centrifugarse vamos a obtener lo que es el suero pero jóvenes si nosotros utilizamos el otro tubo que es la tapa con código de color lila saben ustedes que tienen anticoagulante que es el ETA ¿no? entonces como tiene lo que es el ETA entonces jóvenes aquí se va a obtener lo que es plasma todo depende del reactivo que vamos a trabajar si es con suero o si es con plasma entonces para obtener suero el tubo de tapa roja porque no tiene anticoagulante pero si quiere obtener plasma el tubo con la codificación de color lila porque contiene anticoagulante ETA se va a centrifugar esta muestra y para centrifugar aproximadamente indicamos porque estos valores pueden variar a 3.500 revoluciones por minuto en un tiempo de 5 minutos y estos jóvenes después vamos a poder observar que se separa en dos componentes donde vamos a indicar jóvenes con respecto que en la parte superior va a estar lo que es el suero ¿no? el suero o jóvenes si hemos trabajado con ese tubo de tapa color lila vamos a obtener lo que es el plasma luego jóvenes vamos a a indicar de que por vamos a tener un tiempo para poder este realizar trabajar en estos análisis con esta muestra pero siempre les he recomendado que lo lo preciso en sus en sus resultados y ustedes también se van van a ser reconocidos es procesar la muestra en ese día es lo mejor ¿no? muy bien entonces se va a realizar jóvenes lo que es separar lo que es el suero y el plasma ¿no? entonces se va a separar esta cantidad de suero hacia otro este otro este tubo ¿no? y indicamos jóvenes que se va a separar bien el plasma o el suero dependiendo de lo que vamos a trabajar ya saben ustedes que es realizar lo que es la glucosa oxidasa que es un kit entonces aplicamos aquí jóvenes se va a utilizar lo que es el espectrofotómetro con el filtro para poder realizar las corrías de lectura se van a aplicar los cálculos para obtener las concentraciones de glucosa y estos jóvenes se refiere a lo que son a los tubos con respecto a lo que es al monorreal